Venga cabro Venga cabro ¿Cómo estamos Gemo? Ya cabro la mano arriba todos los cabros ¡Hombo estamos! Yeah ¡Déjame la mano! Escucha lo real ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! Si se comportan como monos ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! ¡Levate las manos! ¡Déjame la mano! ¡Latinoamericano! ¡Es un Rap chileno! ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! Si se comportan como monos ¡Déjame la mano! Preyman, blues, hip hop, isla, pesca La música eléctrica, guitaras de tu ciudad Baterias marchantes, tambores gigantes, ritmos fabricanos desde los tiempos creantes Sonidos chamánicos invocando a la senciente, formas diferentes Es donde te criaste, lo transformiste, donde naciste La música alegra donde sea no te fuiste Si hablamos de música, conexión del mismo idioma, esto puede elevarte o dejarte en coma Es presión sonora, es hora, ya nada nos controla, sin falla que perfora La tierra aflora, paisaje, nuevo tono traje, así que relaje Horas de coraje, se parte del viaje, en el ritmo del peaje, en cuenta, cuenta, es el mensaje Soy el melomaníaco, psicodélico, enigmático, el oracuro me grita físico Con tonos no típicos, intrépidos, rápidos y diversos, presos, transversos, tácticos e inventos Tengo cualquiera para que grabara, quedo con esfuerzo, acción del autor, corazón estoy preso Del rap y mi amor, por favor, dame su peso, check Únete al espacio musical y verás que no hay retorno de dos Más fijaban, mata, clavaron muy hondo, melodía entendible hasta para los sordos Yo, con mano de tinta Llega el son, cara, explosión, música y canción con la reverberación De mi voz, flogando la sensación atrayente De mi pati, esto es así, sonido, siempre Somos melómanos, escucha lo real Somos melómanos, melómanos, ritmo sin igual Ven tus tímpanos, oigan humanos, si se comportan como monos Llega el melómanos, escucha lo real Somos melómanos, ritmo sin igual Ven tus tímpanos, oigan humanos, si se comportan como monos Llega el melómanos, melómanos Melómanos alertas, activo a rap apesta Que el aroma crezca, como una planta, permanezca fresca en cesta Malabarista de la palabra, rabiando pierdo calma Que la bici es mierda, la tranquilidad, mi ruedas en guitarra O la emotividad que da violeta parra Fluyo, escribo lo que siento, hago lo que digo La música, mi santo, nuestro canto Derrame alimento, yo sé que tú sientes lo que pone represión Oye ya bro, cambia de mis horas No es que están a la moda, no ves que te incomoda Escuchemos los clásicos, puede ser cosa no da El idioma, peor que tú vas a la vieja hora El gusto es tan vallado, mejor cambia de canal Buscarlo de hospital, es el elemental Tengo frustradas en mi piel, melodías pegadas por miel Alegrías juntadas por mil Melo maniáticos, esotéricos, fluyo con la voz Valledas de ritmos coloridos Que viajan en el torno al son de la vibración Que sería venir sin estar aquí, imprima esta canción No sería vivir sin la música esta viva Rock, red, rock, melodía adictiva Y miles de sintonías, divagando en el espacio Fuerte, siente, micro, prende De real hip hoppers, micro está presente Y así comienza todo, este es el principio de un mito El término de un ciclo, fuerzas que le grito al cielo al igual que al mito Pues el niño me voy por fin, pues te lo repito Hay queridos, vemos un chino en mis escritos El año no se rito, como si ritmos Con dos y sample, que disfruta los hinchos de la vida y el sol llega cuanto antes Cuanto antes, cuanto antes Llego melómano, escúchalo real Somos melómano, melómano Vimos sin igual Con tus timpanos Oigan humanos Y se comportan como monos Llego melómano Han llegó melómano Melómano Escúchalo real Somos melómano Melómano Vimos sin igual Toma en tus timpanos Oigan humanos Y se comportan como monos Llego melómano Llego melómano Yo, yo, yo ¡Suscríbete! ¡No hay hermanos, esto es Sampeka! ¡Ahora! Ya subiste, ¿me la subiste? ¿Se escuchó ahora no? Dame un micro, dame un micro ¡Liago! Boy, vivo y desplazándose en el cielo Su knees chupanó su suelo ¡Yo quiero mis pelos! Yo soy bivoy, destrunde en la bando Voy B-Boy, desplazándome en el cielo Tu cosa en el suelo, el timbre en el suelo Yo creo, Fritz, pelo, polino Zombie boy, perturbanos en la guía B-Boy, Seeker, sueños de la escena Rap en fin, más que una disciplina Acorda que tocas mucho más que la heroína Rescalina, vagina, suelo, te domina Tu vela, me ilumina, no te de pena Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Es la vela, espera, el tipo de vida está dejando el suelo Vintipab es 4, esta cremera crema Repete su problema, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su YouTube? Me busca, mira Un poco más de rap para motivar la masa Bailar, ser tan vibrataza Esto es así, no hay otra manera Esta es la música que gente desordena Microphone check y comienza la acción Un poco de ron, a tu blog Freestyle con un poco de Blake With 50 buff and squad insane in a membrane Hoy B-Boy, desplazándome en el cielo Tu porfaita lleva tu mano en su suelo Yo creo, freez pelos Yo, zombie boy, destruyendo el rango Hoy B-Boy, desplazándome en el cielo Tu voz a ellos lleva tu mano en su suelo Yo creo, freez pelos Molinos, zombie boy, petro Me estoy quemando viajo Ocupo ritmo hasta destajo Viajo de un billón Nunca me bajo Es mi trabajo Tomar atajo Siente el ritmo Que la baraja te trajo Yo soy cazón y no valento Microphone mirao Hasta el fin de los tiempos No paro Mínalo y ensalo Eso es lo que hago Fumando Creándolo mi hermano No hay entonces Entremos entrantes San Peter Hierbao Voy por un ronde y danse Avance Nunca le balance Hay rima y atelante Soy legatía Ponce Alocante Innocante Si quieres rapear Sin traer Por favor No se cante Tenemos sustancia Fuera la valencia Hey, 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 lo majestu de una ciencia Hey! Necesitamos disciplina Rap como doctrina Esa es la vaina Enciendes la onda Y caramba Compamos las normas Y comas Y consorciones Compartes el show Desatas tensiones Elasticidad Más giros de manos Top, rock, hip hop Unamos los hermanos Hip hop, vencí Arriba los tuyos Cópiles de letras y sueltas Que se conjuntan Para dar las respuestas Y mientras trazas Las compuertas De la mente Las frutas Y más resierta De la muerte Colegas de esas negras Como pecas pagas Mejor tú hagas lo que debas He de O será mejor que debas Nunca le puse esta prueba Por lo real Dame para los pelos Y más cuando yo la quemo Cantando puro meleosis Y siendo un arma en el cielo Prendamos fuego Y la verdad que hace Doble a diez Líxito No apto para acabar Depresión corporal Indícalo cualquier forma Siempre algo distinto Sabido lo conforma Y se deforma En mi ejército En el norte Y si va a ver ¿Cuál es tu sien? Ya vive 55 Es instinto Entre tantos tontos Y por lo tanto Creamos pa' ver los manos Junto con un gran fenómeno Y primas las cuales yo domino Hermano mío Sobre el ritmo Me acomodo Y controlo Los cortes como me lloro Y así termino Y más de oro Por ese sentido y desminente Y más de oro Juan los quilos HAN Hoy mí voy Desplazándome en el cielo Pruyo al estero Tú manos, su cielo Tiero Tírmelo Zomiboy Descidida las tantos Hoy mí voy Desplazándome en el cielo Tú con la luz Tierra En tu mano, su suelo Tiero Tírmelo ¡Marino! ¡Sopinó!